Conmigo tenemos enamorados, papá, mi típica, mestradora, mis cabezas, papá, ey Y es que no, que no me buscáis, no es que no, que no me prometís Y es que no, que no me buscáis, no es que no, que no me buscáis Y es que no podías caer al amor de soñar Tal vez he roto, no me paso, tal vez he roto, no me paso De un día que he dañado De un día que he dañado De un día que hacía el día No sé por su bebé Que el Señor corazón Corazón de lleno Que ya vivimos en lo Con todo el principio De un día que hacía el día De un día que hacía el día Con amor Mi pobre corazón Corazón de lleno Es fácil encontrar Un rango nuevo Que el Juan y el Rengón Que le haga sencillo Que el Señor atreverte Era lo mismo Amor 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 Corazón de lleno Corazón de lleno Amor 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 Y a veces no podiste llenar el amor que yo soñaba Pero es mi otro corazón Pero es mi otro corazón Lo mío se soñaba Y ahora, pero ese hace a mí como estar con suelo Yo te gustó hacia el corazón de lleno Que ella se movió loco, tú eres mi otro corazón Y ahora, pero ese hace a mí como estar con suelo Y por mi corazón, por eso no me lleno Es fácil encontrar un amor, pero no me reconoce Si, 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 si No era lo mismo amor Disculpa no me dejó Y avant esa campaña Yime como estar con suelo Me lo reconoce Te beso en los 7 días, profesor Javier Lanz Me pasa que a la pista bailaba en el Están Camales Último día de El año 2018 A Rosario Alagrande Un chica de verdad Y eso es para ti Pero con sentimiento Unos enamorados De ahí, en el Eucarles Y arriba de todo Y arriba de los unidos De un tercero Bienvenido a todos Marisa Luches Todo dice que eres maravillada Todo dice que es infiel Que no vienes en que estoy Y que no sabes que me dejo No, 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 no Si no es por nada, yo lloro, porque no me olvido Que nada más se te vi, la madre es un pecado Todo el cielo no será Porque dicen que yo eres mala, dicen que te quiero chaparrillar Amélica Caza Cacullemis 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 Todo el cielo no será Con los santos sin mal, que murieron sin invierno y que no sabré querer. Con los santos por ti, no es más que no creer. Y el silencio me responde, ya no lo consigue. El amor te prometí, que todo el mundo, yo me lo he tratado, así que no puedo dar el amor que he cometido, El amor te prometí, que todo el mundo, yo me lo he tratado, así que no puedo dar el amor, yo me lo he tratado, así que no puedo dar el amor, yo me lo he tratado, así que no puedo dar el amor que he cometido, o me lo he tratado, así que no puedo dar el amor, yo mi lo he tratado, yo me lo he tratado, así que es tu amor y en su existencia, en su時間 solares, Ibai, que todo mi amor guío, yo me lo he tratado, así que es la propiet помощью, en su momento, yo me lo he tratado, por favor anuncian como si fuera Rafa Inlic trong Vámonos ahora de la noche Y ya despedimos ya de Año, duelo y yo Con su ahorita musical Es para compa, chapo De Ciroloa De Porto Cielo De Cirolo ¡Compas Cirolo! Y ya no se entierren juntos, su hijita Ahí, 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 ahí Y ya no se entierren Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Y ya no se Qué bien, ahí, ahí El amor En la misma Con su hogar Porque por ahí Se nunca van a Ver Si Dios Si Dios Es lo que mire Si Dios Lo que mire Lo que mire Ahí, 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 ahí Que te adorar Que no se Quiero Que no se quiera En la misma Turma Y de ser Y de ser No se En el mismo calor Que te No te 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 Abraza a los hijos. 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 Gracias.